Bien amigos, pues agárrense porque vienen más dibujos Hentai Yeishi Cartoon Pero ahora le toca al Hentai Mangaka Al Hentai Manga Y voy a hacer a este personaje Muy lindo y muy precioso Que fue antes de Ramney Medio desde luego Si es, estoy hablando de Bueno, ya saben cual es el nombre, no? Ahí va, ese es el dibujo en esta hoja de rehuso Ya saben que onda, ya saben que estoy diciendo Lo que pasa es que a veces no agarro bien La onda de las cosas que luego veo aquí En la pantalla y como que se me va la onda Pero aún así Todo muy guay Mmm, era Si este personaje se hace así Primero los ojos Es un personaje te digo que Antes que Ramney Medio De Rumiko Takahashi Si Exactamente Hace unos dibujos muy Muy bellos y muy Estéticos Hay que ser sincero, de verdad Es un gran placer Hacer esos dibujos porque La estética sobre todo De los comportamientos De las geometrías humanas No cualquiera los puede dominar Entonces Takahashi Si hizo un gran trabajo Al hacer esos draws Esos dibujos Que se convirtieron en leyendas Si, 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 si Exactamente Muy bien Tiene una logística Tiene una logística Si, singular Maravillosa Acerca de lo que es el arte Si, yo este Hace poco Creo que vi un especial En Japón Donde aparecía este personaje Maravilloso Simplemente maravilloso Con eso les digo todo Que... Tiene muchos fans Tiene muchos fans en Japón Y creo que lo vale La verdad Es un gran aliciente Saber de que Personajes así Se quedan en el En el semblante humano En el semblante emocional De las personas Y que pues Son inspiradoras de muchas cosas Desde luego Como por ejemplo Ese tipo de rollos Es maravilloso hacer dibujos Y que personas como ustedes Se entretengan Y empiezan a soñar Cosas maravillosas Por ejemplo Esa chica si Anda Creo que es un ogro Para eso no No la he visto yo A pesar de A pesar de eso No la he visto yo Porque es de bueno Que... Vale, vale Ok Y así continuamos Con más de estos Grandes dibujos Maravillosos De público Ok Ok Ajá Ok 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 Ah mira Sonó a eco Entonces mira Aquí Aquí va a ser lo que serían los brazos ¿Sale? Estos brazos van a ir todo por acá Andas Vamos para mi Y aquí Tendría esto Ok Y aquí Eso es Eso es Ok Ok Muy bien Así es Así es Y vamos a hacerle el cuerpo desnudo Pero no vamos a hacerle Sus partes femeninas Ya lo que estoy viendo Estoy checando de que Lo que puedo hacer Para que no haya mucho problema Con youtube Bueno Ya se que cambiaron también las políticas Acerca de Lo que se trata de Adultos A diferencia de los niños Entonces Ya lo que voy a hacer es hacer los cuerpos solamente desnudos Si, si Solamente desnudos Y de ahí Me voy a avanzar Para después Hacerlos Con ropa Y después Con sus respectivos Órganos Sexuales Va A ver como se escuchó Bien este Bien científico Me escuché muy científico Aquí Sobre todo por este rumbo Andas Me escuché muy científico Andas Muy bien Ajá A ver A ver Igual ya se que tiene aquí unas botas Pero vamos a hacer Los pies No muchos saben hacer los pies Así que vamos a enseñarles Como se hacen los pies ¿Vale? Ok Los pies de una Linda chica Y una hermosa mujer Tienen que ser siempre pequeños Si los haces grandes Arrayaselo gordo Y estás fregando El grado ¿Por qué se los digo? Bueno, porque Es obvio ¿Vieron? Es obvio ¿Por qué se los digo? A hacerle lindos pies A la chica ¿Va? Ahí vamos muy bien Entonces aquí Se surgiría Otra parte No me la voy a hacer así Porque después Me la voy a hacer así Lo que sería la versión Lo que sería la versión La versión Total Gentile En ese sentido A ver Eso sería para el canal Que tengo ahorita El... Donde llevo usuarios Donde ya me siguen muchos O los diferentes Que tengo donde vas ahí Y entonces Podemos hacer este tipo de Dibujos Para que no cause mucha controversia Y no haya ningún tipo De... De malestar social Por estar este... ¿Viste? Como dice el dedo pequeño Ahí está Vale Ok Muy bien Así nos vamos con esto Llegamos muy bien Y después le damos matices así Mmm... Ligeros Muy ligeros Los pliegues de lo que son Los ojos Las pupilas Hasta le puedo hacer Unos agentes Que se ve más femenina Como te digo Una chile con agentes Se ve feminisima 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 Ajá El 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 Vamos a ir. Así es. Ok, en su versión muy definitiva. ¿Cuánto tiempo llevamos? 10 minutos. Listo. Ok. Ok. Ahora sí con el Neko, Neko, Neko. Ok, amigos. Por Dios. Ok. 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 eso es todo bueno y aquí se pone esto y ya terminamos esa parte ahora vamos con lo que sería la minifalda porque es una minifalda y la colocamos así ok igual como que ya me andan usando el lápiz la verdad antes como que no tenía tanta confianza pero ahora ya igual por acá y así mató a dos pájaros de un tiro hago el dibujo en su versión normal su versión semi central y su versión central para cumplirle a todos los gustos lo interesante amigos lo interesante aquí lo que puedo hacer para dejar esto atrás es colocarle después de haberle hecho sus pies ahí está un tipo de talcomba que les parece eso es muy bien de igual manera sería esto igual así y ya borraríamos esa parte un tipo de talcomba que no aún que no Wow, perfecto, muy bien, ahí está esta chica Como ya dijimos que se llamaba Ya lo dije, ya lo dije Ok, en su versión normal su cabello como viene Y ahorita vamos a ver su versión, gente, cómo queda en este dibujo, en este draw Ahí está esta parte, la pauso, ya queda así para todas las amiguitas lindas que me lo pidieron Ahí está, este dibujo tan lindo y precioso de este cabello chico Creación de Rumiko Takahachi Oh yeah ¿Qué tal papi? ¿Qué tal mami? Muy bien Ahí estás amigo Ok, aquí le paramos entonces y continuamos con la versión hentai Muy bien amigos, queda perfecto ¿Qué tal mami?